Llegué a Monterrey Trabajaría en esta ciudad nueve días Buscando hospedaje Me encontré con una señora que me rentaba un cuarto En la parte alta de su casa Me convenció Estaban en la parte alta Tres cuartos Subía por la escalera de Caracol Y me encontraba con el primero Que curiosamente era el número dos Continuaba por el pasillo para llegar a la cocina y el comedor De ahí salía uno a otro pasillo Y del lado izquierdo estaba el cuarto tres Que es el que me correspondía Por el pasillo Llegaba uno al baño Y al fondo El cuarto número cuatro El uno nunca supe dónde se localizaba Bien Salía por la mañana a trabajar Y regresaba entre nueve y nueve y media de la noche Nos daban la llave para la puerta de entrada Y la de nuestro cuarto Así que no molestaba a la dueña Para entrar y salir cuando fuera necesario Al llegar subía a la escalera de Caracol Y como dije Me topaba con el cuarto número dos Siempre que llegaba El cuarto se encontraba abierto Con el sonido del ventilador La televisión y los focos encendidos Me dirigía a mi cuarto Y dejé mis cosas Sacaba del refrigerador lo necesario Y me iba a la cocina a preparar mi cena Casualmente me encontraba mi vecino Cenando y lavando los trastes que había utilizado Nos presentamos Don José Un señor tal vez de unos ochenta metros de altura Muy delgado Color claro Y de unos setenta y cinco años aproximadamente Encorvado por la edad Aunque conversábamos poco Y ya fuera en los encuentros del desayuno O la cena Era agradable Y me sentía bien acompañado Praticábamos de temas simples ¿Cómo le fue en el día? Me preguntaba ¿O qué tal el calor? ¿Qué le parece la ciudad? O demás cosas cotidianas Yo nunca me atrevía a preguntar por él Algo me decía que no lo hiciera Recordé que cuando contraté el hospedaje La dueña me dijo que era el único cuarto disponible Así que me llamó la atención Que siempre me encontré a Don José Pero al del cuarto número cuatro Nunca Ese cuarto siempre se encontraba cerrado Y en silencio Supuse que tal vez se acostaba Antes que yo llegara Y que se iba Después que yo Así transcurrieron los días En el desayuno Me encontraba Don José Me iba a trabajar Y los dejaba aún en pijama Al bajar veía El cuarto número dos Siempre abierto Con el sonido del ventilador Y la televisión encendida Al tomar la escalera Me preguntaba Don José Se la ha de pasar aquí Todo el día ¿No tendrá familia? Con estas preguntas me iba Y al regresar Lo mismo El dos abierto Don José en la cocina El cuatro Cerrado Y oscuro Al fondo del pasillo Tuve la intención De preguntarle a Don José Para saciar mi curiosidad Pero me contuve Bien Lo mismo Don José En la cocina Y yo preparando mi cena Y nuestra charla cotidiana Aunque él llegaba A la cocina Antes que yo Siempre era yo El primero En irme a dormir Y Don José Se quedaba en la cocina Terminando de cenar O lavando sus trastes Pero siempre era El último En irse a su cuarto Tal vez por su edad No tenía las mismas prisas Que yo La última noche En este lugar Se me hizo raro No encontrar a Don José Su cuarto estaba abierto Como siempre Pero no había señas De que ya hubiese cenado Tal vez se quedó dormido Pensé Entré a mi cuarto Tomé lo necesario Del refrigerador Para hacerme Un café con leche Pan de dulce Huevos y frijoles Cuando salí Me encontré Preparando su cena A un joven De unos treinta años Aproximadamente Buenas noches Me dijo Ya casi termino Y le dejo la estufa No te preocupes No hay prisa ¿Qué tal su estancia En la ciudad? Bien No nos habíamos encontrado En los días En que estuve aquí Le contesté Sí No coincidimos Pero escuchaba Cuando llegaba usted Perdón Le dije Trataba de hacer El menos ruido posible Hombre No hay problema Al contrario Disculpe usted Yo siempre Con la televisión Encendida Y la puerta abierta Pero como verá El calor Es bastante fuerte Y tengo que dejarla abierta Al escuchar esto Seguramente Cambió el color De mi semblante Pues me llegó De golpe Un presentimiento Y me preguntó ¿Se siente bien? Estás hospedado En el cuarto Número cuatro ¿Verdad? Esperándome contestar Afirmativamente Aunque perfectamente Entendía yo Que él estaba En el número dos Por supuesto que no Estoy en el dos Al subir las escaleras Tuve que sentarme Con quien estuve Desayunando Y cenando ¿Qué le pasa? Me preguntó Al tiempo que me ofrecía Una servilleta Pues yo sudaba Abundantemente Verás Todos los días Desayunaba Y cenaba Con don José Que suponía Estaba hospedado En tu cuarto El dos Pero ahora sé Que él está En el cuarto Solo que cuando me dijiste Que tú eres del dos Sentí Algo de miedo No sé por qué Pero bueno Aclarado Tú en el dos Don José En el cuatro Me interrumpió Y me preguntó ¿Don José? Y me describió Físicamente a don José Sí, él mismo Le contesté Una corriente De aire frío Hizo que se azotara La ventana Ahora Él se sentó Con el semblante pálido ¿Qué te pasa? Le pregunté No es posible ¿Qué sucede? Explícate por favor Don José murió Hace dos semanas Pero Yo estuve con él Además la señora Que me rentó Me dijo Que mi cuarto Era el único disponible Sí El cuarto Se mantendrá cerrado Ya que están esperando Que algún familiar Venga a reclamar Sus pertenencias Don José llegó aquí Hace tres años Y aquí se quedó A vivir La señora supone Que sería pensionado Era muy puntual En su renta Pero nadie Pero nadie lo visitaba Al menos Es lo que ella me contó Nos despedimos Le dije que a pesar de todo Fue agradable platicar Con Don José Que esa era mi última noche Al mismo tiempo Él me contestó Que también la de él Pues con lo sucedido No podría seguir viviendo ahí Ya por la mañana Nos encontramos Cada quien con su maleta Y nos despedimos Bajamos la escalera Y al salir a la calle Sentimos que alguien Nos llamaba Volteamos hacia arriba De la casa Y por la ventana Del cuarto Número cuatro Tras la cortina Vimos a Don José Moviendo su mano Como despidiéndose De nosotros